¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, abre este show pugilístico en el municipio de Brance. Con este combate a 10 asaltos, título sudamericano, peso, super pluma, boxean. En la esquina azul, el aspirante, perteneciente al reconocido barrio San Antonio y Prado Español, de la ciudad de Junín en la provincia de Buenos Aires, acredita un récord fab de 13 peleas ganadas. Cuatro de ellas antes del límite, con cuatro derrotas y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 58,500, 5,8,500. Aquí presento al séptimo en el ranking nacional y retador al título sudamericano, super pluma. Con nosotros, el titán juninense, Juan Nicolás de León. Y me dirijo en la esquina roja, el campeón, perteneciente a la bella ciudad bañaria de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, incluye un récord fab de 8 peleas ganadas. Una de ellas antes del límite, con tres derrotas y un empate en su haber. ¡Ja, con sol en la báscula! 58,900, 5,8,900. Aquí presento, en su primera defensa de título, al campeón subcontinental, super pluma, el notable sur del barrio, Los Pinares, el distinto, Walter, Matías, Leiva. ¡Primer round! Ya dijimos que el primer campeón de este título fue Carlos Cañete, proclamado de oficio el 4 de enero de 1967. La primera pelea por esta corona fue en diciembre del 68. Acá y acá, ahí nomás. Bueno, las instrucciones ya se las di en el Camarín, los dos entendieron. Me muestra el bucal, por favor, me muestra el bucal. Bueno, hagan una buena pelea que yo los acompaño nada más. Los invito a saludarse y a sus rincones. Esa primera pelea por la corona sudamericana fue del mismo Cañete. Ante el paragazo, Juan Cuenca. Cañete le ganó por knockout 2 en Mar del Plata. De allí hasta Leiva, 22 campeones de este título sudamericano. De León quiere ser el número 23. Me saca eso, por favor, de ahí, me saca todo. Zaragoza controlando que esté todo en orden. Vamos. Segundos afuera. Primer round. Señoras y señores. A 12. 10 rounds o menos. Bueno. El primer duelo estelar. Un buen trago. En la noche de Branson. Leiva el zurdo. Buena parte. Estaparrabos negro con flecos blancos. Buen boleado. De León con pantalón multicolor. Bien. Gran desafío para el juninense. Buen boleado parte. Bajar de peso. Y tratar de coronarse ante un boxeador que está pasando por el mejor momento de su carrera. Y cuánta gloria, Charito, en los rincones, ¿no? Sí, Fernando Sosa, que tiene más frío que nosotros, aparentemente. Subió muy agudado. Muy bueno. El entrenador del Mar Platense. Muy bueno. Ya lo dijimos. Del otro lado, el gran Juan Martín Latiococchi. No, no, no. Acompañando a Sosa. El Gato Olivera, que fue campeón argentino de esta categoría. No llegó al sudamericano. Parejo. Pocas acciones claras por ahora. Parejo. Está muy en primer plano la voz del referido. Qué buena mano. Busca de León. Lo espera Leiva. Como decía Marcelo, ¿no? Llega con muy buenos resultados Matías Leiva. Básicamente el último que consiguió venciendo por puntos a Nicolás Paz. Adjudicando justamente el título que hoy defiende por primera vez. Izquierda arriba del Mar Platense. Primer golpe certero del campeón. Ahora puntea con la derecha. El ataque de De León sin precisión. Muy bien. Marró los golpes cruzados que tiró sobre las cuerdas. Excelente. Muchísimo público. En esta pelea, obviamente, se inclinan por De León. Ajá. El pupilo del gran ídolo de la ciudad, Juan Martín Latibocoyi. Buena guardia. Una ciudad que vio nacer a otro notable deportista, con el arquero Sebastián Saja. Si agarramos, si agarramos nos pegamos, vamos, 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 vamos. Buen rampo. Vamos, vamos. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Mucha espera. Mucha pausa. Gancho de derecha. La combinación del juninense. La domina. La izquierda rozó la barbilla de Leiva. La domina. La derecha del campeón. Busca el cuerpo de León. Está viendo un buen combate. Un buen combate. Gana el título nacional, para muchos sorpresivamente, frente a José Acevedo. Suelte, 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 suelte. En un engano. Fue en febrero del año pasado. Ahí va León. Con más amor propio. Excelente. De técnica. Intentando el desborde. Llegó con una derecha al cuerpo. Y la derecha arriba, un tanto bloqueada. Por Leiva. Campana. Segundo round. María Sol Baumstar, la de Branson, enfrentará a la papiana. Aixa. Vamos. Adelante. Segunda vuelta. Bueno. Campeonato sudamericano, superpluma, Oliviano Junior, como se llamaba antes. Buena pesca. Otro de los grandes que ha tenido la categoría. Buen boleado. Es el gauchito, Víctor Hugo Paz, que aspiró a la corona de la AMB ante John Hichoy. Buen combate. Y que fue el boxeador que más veces peleó por este título. 11 peleas. Hizo Paz, nada más ni nada menos, con el sudamericano superpluma de por medio. Ese título, esa corona, que hoy disputan Leiva y De León. Muy bueno. El celular al QR para participar de la tarjeta de la gente cuando llega Leiva con la izquierda. Coloca la derecha arriba. Cuatro derechas. De León responde con el derechazo al cuerpo. Parejo. Cross de izquierda. De Leiva pasa de largo. Qué buena mano. Cross de derecha. Cross de izquierda. Pero Leiva responde desde las cuerdas. Excelente. Genial. De León le pone el cuerpo a la pelea, siendo inferior técnicamente que el maclatense. Domina el combate. Con garra, con infundia, con tesón para equilibrar. Atención, que llegó con la izquierda arriba Leiva ahora. Resolvió la iniciativa en este segmento de la pelea. Muy bien. Excelente. Busca abajo de León. Repite con la derecha a la zona blanda. No hay precisión, pero sí mucha intensidad. Buena guardia. También con el cross de izquierda. Lo empuja de León, se lo trata de llevar. Una pelea en la que puede ser clave el estado físico. Se alza reparte. Leiva Marcelo viene de peleas cerradas en 2021. Perdiéndolo por puntos en diez vueltas con Damián Rojas en Cutralcoy. Ganándole en diez saltos a resgenarse. El pilar. Peleas muy apretadas. Todas muy disputadas Esa con el Chiva Roja Creemos que no mereció perderla Dos derechas arriba Del de Mar del Plata Está pegando un retroceso Con un De León que está presionando Menos de medio minuto Le queda al segundo round Golpe va, golpe viene Gancho De Leiva De León con dos derechas Hay ritmo Leiva levantando El uppercut De León cruzando la derecha También la izquierda Y ahí están dándose En el centro del ring Cuando llega Leiva con el cross Subo La campana Tercer round Tamara De Marco En condición de visitante Enfrontará Celeste a Lariz La pelea será en Merlo Provincia de Buenos Aires Y además Marcelo Se enfrentarán Kevin Muñoz Un metro Tercera vuelta Un buen aperto Empate en la tarjeta De Sergio Charito Ya veremos qué opina la gente Lo mismo Cuando Leiva Inicia la vuelta Con un buen cross de izquierda Buen combate Veíamos un tanto agitado En la esquina de León Que en proporción De lanzamientos y aciertos Ha tenido Un nivel bastante bajo Respecto A la labor de Leiva Pero no pierde intensidad Muy bueno El trabajo Del retador Muy bueno En un título que tuvo También a otro campeón mundial Argentino Aunque el campeón mundial Fue en otra categoría Me refiero a Pablo Chacón Que fuera campeón mundial De los plumas Y luego Fue campeón sudamericano De esta división También Claudio Martinet Supo reinar Y tener este título Luego de ser retador A la corona mundial De peso pluma De Tom Bumbun Johnson Fijate como reacciona la gente Quieren valentonarlo A Nicolás de León Por el buen momento Del marclatense Buen momento de Leiva Con el jab de derecha Básicamente Excelente Tiene que encontrar Precisión El juninense Que trajo a mucha gente De su ciudad Buen combo de Leiva Primero al cuerpo Luego la cabeza Con el cross de derecha Claro Le están dando más Muy bien Volumen A su ataque El campeón sudamericano Excelente De pantalón negro O tapa rabos negro De León comienza a abrir la boca Prematuramente Buena derecha de De León Buena guardia La lanzó de apertura Complicando al zurdo De Mar del Plata Cuyo tío César Lamentablemente desaparecido Fue protagonista Excelente En muchas ocasiones Ahí va De León Abajo y arriba Con la derecha Y la presión Gancho de la derecha Lo encierra Contra las cuerdas Pero no logra Sacar las manos La domina Porque Leiva Le trabaja muy bien La domina Justamente El clinch O el bloqueo Tiene más boxeo Leiva Eso es indudable Más recursos Pero De León Se apoya en su valentía En su preparación Un buen rabo En el aguante que tiene Leiva tuvo un parate De dos años y ocho meses Importante para la carrera De un boxeador profesional Últimos segundos De la vuelta Excelente Se reparten así En el medio del rincón Leiva llegando Con dos izquierdas Otra vez con la derecha El campeón Suena la campana El tercero Ya es historia Cuarto Raúl Mañana para los tucumanos Atención porque se presentará Diego Ruiz En Leeds Enfrentando al invicto local Jack Pattinson La tercera consecutiva En el Reino Unido Para Diego Ruiz El profeta en Inglaterra Un buen apetito Que viene de un buen resultado En Gran Bretaña Un buen apetito Alcanzado un empate En su última pelea Ya estamos en el cuarto episodio Muy bien Arriba Leiva En el concepto de Charito Rafa de León No déjale buscar Pero sigue Marrando muchos golpes Dos cross de derecha De Leiva Y la zurda abajo Del pupilo de Sosa y Olivera Muy bueno Muy bueno Accompaña la pegada Almar Platense Pero sí Una marcada Actividad Buen ritmo de pelea Parejo Mayormente boxeando de contra Y vuelve a llegar Leiva Con la izquierda Parejo En los momentos Toca más que pega El distinto Qué buena mano Pero tiene a Rivo Acierta mucho más que de León Otro anticipo de derecha Cross de León Cross de León Llega con la derecha Cruzada Excelente Cada acierto del Juninense Arranca el unular del público Se están disputando la corona Que después de Cañete Han tenido Juan Domingo Corradi Víctor Federico Echegaray El chileno Juan Marríquez El brasileño Francisco Tomás da Cruz Faustino Barrios Excelente Golpe va, golpe viene Mientras se mueva Leiva No va a tener inconvenientes Ahora si se para intercambiar Renacen las oportunidades Para De León Lo da vuelta bien Ahí Leiva Con recursos Llegando con dos izquierdas A la cabeza Sabe muy pofo de León Cuando tiene que defenderse Leiva y el gancho surdo También con la derecha Llegó otra surda más del campeón Cross de izquierda Cross de derecha Buen momento de Leiva Gancho de derecha De León quiere responder Pero insistimos Está muy poco preciso Una pelea que se parece mucho A la que De León le ganara a Acevedo Un golpe de enojado en la sexta vuelta Cuando estaba atrás En los guarismos El mismísimo de León se sorprendió aquella noche Ahí llegó con la derecha el de Junín Cross de derecha de Leiva Contesta de León Sigue errando mucho Buena cintura de León ¡Celera! Buena cintura de Leiva Últimos segundos del asalto ¡Campana! Se acabó el cuarto Quinto round Continuamos con el título Sudamericano 10 para Leiva 9 para De León 39-37 Para el Mar Platense Mañana después de Merda Atención Dos cubanos Contra dos argentinos Jan Marcos Ante Mauricio Pechelato Y Armando Martínez Ante el chaqueño Fernando Cancino Marcelo González Y Luciano Scurnet Estarán con la cartera Así es Arranca la quinta vuelta Con Leiva Tirando y llegando Y un de León Que tira a fondo Con todo Le dio mucho al aire Más que a Leiva Y por eso Lo vemos muy agitado en la esquina Tiene que trabajar a destajo Koyi Complemento Estos dos argentinos Están en Dubái Combatiendo En la pantalla Cesar Palas de Dubái En la madrugada del domingo Lo veremos Luego El título mundial femenino Entre Alaniz De Marco Quien viajó fue el profesor Camargo Quien estará asistiendo A ambos cúgenes Así es Parejo El querido Gareca Estará en la esquina argentina Bien Leiva Qué buena mano Combinación de tres golpes La derecha Cerrando la maniobra Y no deja de molestar Con el ya Cross de derecha Buen movimiento de cintura Cross de izquierda Les piden a León Excelente Y que siga presionando Genial Pero Se le hace de humo Leiva por momentos Cuando está en esa zona Zona de fuego Tiene los recursos Como para trabar Y anular El avance Del retador Muy bien Sigue martirizando Con el llave derecha El zurdo de Mar del Plata La importancia De las piernas Y el llave Atildado Boxea A Walter Leiva Y tira Permanentemente Mecena acertó Dos golpes rectos Dos izquierdas más Buena guardia Y la gente Y la gente se entusiasma Cuando De León Se acerca Pero no logra Plasmar en ataque El avance Buen ramo El pibe de Junín Excelente Aperta Leiva Leiva y la izquierda Leiva y el retroceso Buen movimiento defensivo Aunque De León Consiguió rozarle el plexo Gancho de derecha Uno Dos De Leiva Tantea El titán De Junín Y nuevamente Leiva Lo amarra Gancho de derecha Centro del ring La zurda De De León La izquierda De Leiva Sobre la frente Está viendo Un buen copate Buen gancho al cuerpo Un buen ramo Y otra zurda a la cabeza Movimiento Y contraofensiva Aunque no llegó a plasmar El zurdazo Muy bien Matías Leiva Quiere proponer el cambio de golpes De León Excelente Llega con la izquierda abajo Pero no tiene profundidad E insistimos Precision es lo que le falta A los aspirantes Sexto round 10 para Leiva 9 para De León Comenzó 49-46 Para el Mar Platense Mañana en el Madison El ruso Arthur Beterbiev Enfrentará al neoyorquino Joe Smith Título mundial Medio pesado Del consejo La FIB Y la organización mundial Linda unificación En las 175 Cuando arranca La segunda mitad Del combate Bien Tarjeta de la gente Coincidiendo con Charito Tres puntos Para Leiva Pero De León Quiere prenderse En la pelea Buen gancho Del Mar Platense Y la zurda Que llega a la cabeza También Y dos derechas En Jav Aunque ahí Replica de León Buen golpe Del Juninense Con la derecha Muy bueno Buen acicate Para el retador Muy bueno De Candela A su acción Cruza de nuevo La derecha Y repite Linda primavera De pelea Ha pasado De León Luego de ese Buen acierto De derecha Aunque no se queda Leiva Y De León Le cruza Con la derecha Qué buena mano Pero Enseguida Lo mete en la maraña El distinto De Mar del Plata Que con esto Combinación De derecha Izquierda Y un tercer zurdazo Excelente La cara enrojecida Del excampeón Nacional ligero Que dio un buen peso Para invadir La categoría De los 58 900 No lo dejó Agigantarse A De León Leiva Ahí llegó Con una Y dos También Izquierdas El campeón Sudamericano Que pega Aún retrocediendo Ahí da vuelta Revierte El dominio Del centro De la escena Y llega Con la derecha Te decía Marcelo Y sintió Meterse En el intercambio Sonido de las piernas De la apertura Buena guardia Y se empezó a intercambiar La zurda Llegó con la derecha De León Replica con la derecha El cuerpo Buscó y llegó Con la derecha Leiva Y la derecha También Acompañando a la zurda En cross Un one round Tiene ritmo La pelea Cruza De León La derecha Le buscó El cuerpo A Leiva Ritmo Y una figura central Sigue siendo El marclatense Leiva Se le va Fue fuera De foco De León Luego de ese ataque Y Leiva Llegando Con combinación De tres golpes Séptimo round 23-0 De las 23 14 antes Del límite Para el de Massachusetts Bravísima Dura para Alberto Arranca La séptima vuelta Un buen cross Por el sudamericano Superbruma Que también tuvieron Julio César El ardilla Miranda El gauchito Víctor Hugo Paz Gustavo Pueblo Pupilo del profesor Camaro Walter Rodríguez El sudameratense La hiena Barrio Javier Álvarez Claudio Martinet Cuando hay advertencia Para De León Y para el rincón De Leiva Asoma Un lamparón Debajo Del ojo Izquierdo De De León Producto del castigo Del jab diestro De Leiva Que vuelve a acertar Con la combinación Derecha y zurda Otra izquierda más Derecha en cross Confundido de León Quiere plantarse A cambiar golpes Pero Leiva Se mueve bien En ataque Y en defensa Ahí con combos Llegando arriba En otro sector Del rincón La derecha en cross Qué buena mano Otro derechazo de Leiva Y la izquierda recta Cross de derecha Haciendo pausas de Leiva Cross de izquierda En este momento Permite que Leiva Se luzca de a ratos Genial Buena derecha de Leiva Abajo y arriba Y dos zurdazos A la cabeza Domina el combate Le busca el cuerpo El titán La segunda advertencia Claro Muy bien La segunda llamada De atención Podría devenir En un punto menos Excelente Lo cual sería Una cuesta Empinadísima A vida cuenta Lo que está pasando En la pelea Golpe va Golpe viene Leiva y la derecha En cross De León lo espera Ahora Buena guardia A ver si puede sacar Algo de contra Rejuninense Suelto 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 Está pagando Precio A una primera mitad Imprecisa En la cual Tiró los golpes A fondo Sin poder impactar Plenamente A un Leiva Que se fue Agrandando A medida Pasaron los segundos Y ahora está cansado De León Está obligado A regular el ritmo Y la izquierda De Leiva Es incontrolable Para el Leiva Ahí la vemos Otra vez En la corta En la media En la larga La zurda de Leiva Y el llave de derecha Le han marcado El rostro Al retador Vuelve a llegar Con la combinación De derecha Primero De izquierda Después Otro combo Más de Leiva Y la izquierda De Leiva Y la derecha De Leiva De León Pierde todos Sus golpes Cuando Leiva Impactó Con la zurda Al cuerpo Quiere responder De León Leiva agrandado No siente Los golpes Del retador Llega con la zurda Se va a la vuelta Y se fue nomás Octavo round Buena oportunidad Para el tandilense Matías Rueda Quien el 29 de julio En Australia Enfrentará al local Elian Wilson Será la segunda salida Internacional Del tandilense La primera fue allá Por 2016 Cuando perdió Por loco Un técnico en dos vueltas Ante el mexicano Oscar Valdés Va a pelear En super pluma Un buen boleado Así me dijeron Muy bien ¿Usted no le tiene fe? Es el rankeado Número 2 De la FAV Bueno El campeón Kevin Acevedo Y el clasificado Número 1 Ayrton Jiménez Lo tenemos emparentado Es cierto En la categoría Ligero Últimamente Ha peleado Siempre ligero La cobrita De Tandil Octavo round Y ahí están Disputándose El cinturón Sudamericano Super pluma Que tuvo Claudio Martinet Que tuvo El pampeano Roberto Arrieta El sanjuanino Mauricio Muñoz El mendocidum Daniel Brizuela Tristemente Desaparecido Huguito Santillán Guillermo Solopi Fabricio Bea Parejo El turbo de San Luis Y los dos Matías Romero Y Leiva El actual campeón Que sigue dominando Aunque ahora Entró En una meseta Cross de derecha Dedicándose a anular El ataque O los intentos De ataque Del puninense Excelente Y reapareciendo Con esas dos sudas Y el cross de derecha Ahora Buscó abajo Leiva Dentro de la delegación De Marplatenses Está Lucas Bastida Que nos dijo Que está cerca De cerrar Una pelea Ante Diego Ramírez Muy bueno El boxeador de Coronda Muy bien El corondino En realidad Chaqueño Que supo ganar En Dubái Donde mañana Estará boxeo De primera Acompañando Al correntino Pexelato Y al chaqueño Fernando El trapo Cancino No será Fácil La parada De los argentinos En Dubái Contra dos cubanos Radicados allí De León Y la derecha Al cuerpo La volvió a ensayar Pero Leiva Sigue trabajando Intensificando Su labor En la segunda mitad De la vuelta Gancho de izquierda En el arranque Del octavo Buena izquierda Buena derecha De Leiva Cerró los ojos De León Pareció sentir El cross Lo domina El rostro Tumefacto De Tuminense Denota el paso De la pelea Leiva tiene aptitud Para combinar Y con ese respaldo físico Lo puede ir acentuando Calibrando Cada envío a fondo Que lanza Y además supo Regular En un ítem Que tampoco pudo Plasmar y cumplir Nico de León Muy bien Leiva y de zurda De León Y el cross Excelente Dos izquierdas rectas De Leiva Y el llave de derecha Se está yendo El octavo asalto Noveno Real Comenzó Y mucho mucho más Con Clara Lejurad Peñando por el título Del mundo incluso Así es Y el sábado 25 Estaremos en Delviso En la provincia de Buenos Aires Buena pensar Con la nueva presentación De Matías Romero Que atención Está clasificado En el número 3 En la categoría Superpluma Esta Por parte de la FAP Pero va A volver a pelear En pluma Buscando un título Regional del Consejo Frente a Nicolás Paz Y el jueves 23 Tendremos vínculo Contacto con Quebec Con Canadá Allí dos argentinos Saltarán al ring Marcelo Cóceres Y Reuquen Arce También Con televisación De Teises Por a prepararse Muy bueno Eso de primera Está contado Brava Muy bueno La presentación De los argentinos En Quebec Ese les enfrentará Al invicto armeño Eric Basignan 27-0 Con 21 Y Reuquen Arce Ante el clasificado mundial Yves Zulis Jr Quien solo perdió Con el venezolano Ismael Barroso Boxeador de calidad Qué buena mano Busca de León Con corazón Pero con pocas armas boxísticas Deslucido por un Leiva Que aún retrocediendo Es preciso Excelente No dejó de tirar Leiva Genial Y de moverse Mostrando buena preparación El pupilo de Fernando Sosa Y el gato Olivera El gato que sabe De haberse enfrascado Con los mejores 58-900 De Argentina A finales de los 70 Principios de los 80 Excelente Buena izquierda de Leiva Que ha heredado A través de sus maestros Sosa y Olivera La escuela De Donéctor Y Pilata Se da un golpe bajo De León Se queja El campeón Es que maneja Las situaciones también Leiva O sea Sabe del apuro Que tiene de León Un punto menos Sería Decisivo Absolutamente Para de León Fíjense como está el rostro Del fuminense Marcado debajo de los ojos Subimos la mano Veíamos el golpe Ilegal Buena guardia El titán Nico de León Aquel que fuera pupilo de Cuti Barrera Excelente Un gran abrazo Un gran abrazo Otro anticipo De derecha De Leiva Gancho de izquierda Busca el cuerpo de León Se entusiasma el público Gancho de derecha Pero ante insinuaciones Que ha presentado El retador Inmediatamente Un gran abrazo De Leiva Que pudiera quejarse De golpe Es que fue un zurdazo Abajo de León Eso Muy clara señal De impotencia Con un Leiva Que castiga duro Con la zurda Está bien Un buen combate También con el llave de derecha Un buen round De León Y la derecha recta No pudo aprovechar Ni los quedos físicos De Leiva Muy bien Zurda arriba Derecha de Leiva Buen movimiento De cintura El gancho de izquierda El cross de derecha Y el final 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 Décimo round Sangre de boxeadores Su papá Su libre Los Leiva Un buen Han sabido llevar O intentar llevar A lo más alto El boxeo de Marriott También su hermano Brian Su primo Leonel Mucho boxeo En la familia Leiva Un buen bollado Que arranca la vuelta Con un buen zurdazo Aunque de León Metió el cross de izquierda También Buen combate Olé, olé, olé Nico, Nico La gente de Grandson Apoyando al juninense Que representa esta ciudad Y que busca el título Y lo va a hacer Hasta el último instante Más allá de haber sido superado Buen boxeo de Leiva Sur de arriba Muy buena Muy buena Parejo Pero también tuvo El ex campeón mundial César Cuento Parejo Que reinara Entre los supermisiones Gabriel Salerno Que bueno mano Ah no me diga No sabía eso Pensé que era la solución El pergaminense Cruz de Leiva Sur de abajo de Leiva Derecho de arriba Cruz de arriba El ojo Casi casi cerrado El izquierdo El de León Otro anticipo De izquierda El Mar Platense Que camina Boxea con tranquilidad Con mucha sapiencia Lo está haciendo Martíaz Leiva Y vuelve a llegar Con combinación De cuatro golpes Excelente Ponen la cabeza En el pecho Nico Pero no llega Y a pesar de haber Quedado en el camino Durante muchas veces En la pelea No dejó de buscar Buena guardia Y ese es el mérito Que más podemos rescatarle Al de Junín Que vuelve a recibir La derecha Casi de campana a campana Manejó la pelea Buena Martíaz Leiva Excelente Aper Llegó abajo Con la derecha Contesta Leiva Con la subida De izquierda Una vez que se afirmó En la segunda vuelta Fue incontrolable De la derecha Nicolás de Leiva Buena derecha De arriba Y la izquierda abajo Otra lucida Que hubo muchas En la pelea Por parte del Pupilo de Fernando Sosa Y Carlos El Gato Libera ¿Qué es eso? Ahora que Yucolsi se desganitó Hirtando el rincón Azul De Leon Está viniendo Un buen combate Un talando A su pupilo Un buen round Insistimos No batalla en lo anímico Pero quedó lejos En lo boxístico Por lo menos En opinión De este equipo Periodístico De Leon Que también quedó lejos De Claudio Danez En el título nacional Acá En esta ciudad de bronce Busca de Leon Hasta el final Bailotea Leiva Campana Amigas y amigos De boxeo de primera Se acabó el combate Han peleado Por el título Sudamericano Super Pluma El campeón Walter Matías Leiva El retador Juan Nicolás de Leon Al movimiento Y a la Esgrima pugilística Lo mejor de la pelea Está listo A ver lo mejor A partir de esta segunda vuelta A nuestro entender Empezó a firmarse En su boxeo El marco atense Desde allí hasta el final A nuestro entender Ganó todas las vueltas ¿Por qué? Porque supo cómo moverse Supo cómo trabajar Desde afuera Y cuando León Le propuso Un boxeo de intercambio No solamente supo Cómo hacerlo Leiva Sino que también Consiguió los golpes Más claros Tuvo las mejores intervenciones Le hizo sentir el rigor Al juninense Que tuvo voluntad Tuvo coraje Es cierto Pero boxísticamente Repetimos Estuvo muy distante Del excelente nivel Por momentos Dentro del combate Del pupilo De Fernando Sosa Mientras vemos Lo mejor de la pelea Saludar a Leiva Porque la gente Reconoció La labor del campeón Con un cerrado aplauso Siempre Leiva Sacaba Lo mejor de las vueltas Aquí vemos En este Muy buen resumen De nuestro equipo De producción De nuestro equipo técnico Como Llegó permanentemente Tanto de contra De boxeo La mayoría del tiempo Como Asumiendo la ofensión Y al final Lo cerró De la mejor manera Bien amigos De boxeo de primera Nos acompaña En este cuadrilátero El subsecretario De desarrollo Del municipio De Bransen Juan Cruz Salgueiro Y el supervisor Javier Geido Quienes proclamarán Al vencedor De esta pelea Ahora si Tras 10 vueltas De combate Los jueces Han calificado De la siguiente manera Néstor Sabino 98 92 Por su parte Juan Carlos Palmieri Vio la pelea 99 91 Hugo Franklin Vinesman Marcó 98 92 Y la victoria En las tarjetas En decisión Unánime Y el título Sudamericano Superpluma Queda en poder Del campeón Que retiene Su corona De Mar del Plata En la provincia De Buenos Aires El surdo Del barrio Los Pinares El distinto Wander Matías Leibas Y el distinto Peleo de visitante Y sacó la chapa De campeón Sigue en racha Pero lo más importante Es que retuvo El título Sudamericano Superpluma Y sigue siendo El campeón Número 22 En la historia De esta corona Por favor Sigue en racha